Reunión anual de Título 1 de Chesterin 2020-2021 ¿Qué es una escuela de Título 1? Título 1 es un programa financiado por el gobierno federal bajo la ley Cada Estudiante Triunfa. El Título 1 fue creado para apoyar a las escuelas con un alto número o porcentaje de estudiantes de familias de económicas bajas. Una variedad de métodos y materiales de enseñanza se utilizan para reforzar los conceptos del plan de estudios. El propósito del programa de Título 1 en toda la escuela es proporcionar apoyo adicional para asegurarse que cada niño cumplirá o excederá los estándares estatales. Financiación de Título 1 Los fondos se proporcionan a las escuelas en función del número de estudiantes que califican para el programa de almuerzo gratis o a precio reducido. ¿Cómo nuestra escuela gasta el dinero de Título 1? Proporciona personal adicional para enseñar segmentos adicional de lectura y o matemáticas. Proporciona personal adicional para servir como entrenador de instrucción o maestro principal. Soporta materiales en lectura y o matemáticas. Financia programas de aprendizaje después de la escuela y programas de tutoría. Transporta a los estudiantes a la casa después de los programas después de las clases y durante la escuela de verano. Promueve el compromiso familiar a través de un programa activo de participación familiar. Financiación para la participación de padre y familia. Los fondos permiten para la participación activa de la familia aquí en Chesterty. Financia el salario de la coordinadora de participación familiar. Se compra materiales para la clase de recursos para la familia. Y también los tiene fondos para las reuniones de padres y maestros las tres veces al año por la noche. Y esto incluye el pago para el cuidado de los otros hermanos, la traducción y todos los materiales. Nosotros proporcionamos suplementaria instrucción para las necesidades académicas en lectura y en matemáticas. Cualquier estudiante puede recibir el servicio basado en la necesidad académicamente. Los estudiantes cualifican por Título 1 basado en una encuesta de criterios multiplicadores que llamamos TINA. TINA significa evaluación de necesidades para Título 1. ¿Qué son los requisitos de Título 1 de nuestra escuela? El programa de la escuela entera aquí en Chesterty en el pasado y en el presente. Siendo Título 1 para toda la escuela significa que por lo menos 40% de nuestros estudiantes reciben almuerzo gratis o precio reducido. Hace años, Chesterty fue dirigido asistencia y en eso era 35% de los estudiantes recibían almuerzo gratis o precio reducido. Eso significaba que solamente estudiante que cualificaban por los servicios de Título 1 podían usar los recursos ofrecidos. Yendo que toda la escuela está de Título 1 nos dio más flexibilidad con nuestros recursos, aseguró que todos los estudiantes recibirían beneficio de esto. Metas para toda la escuela tenemos cuatro metas para toda la escuela que involucran. Primero es la literatura, segundo matemáticas, tercera asociación familiar y la cuarta es fomentar el respeto. 2021-2022 las metas para mejorar el plan de las escuelas. La primera meta que los estudiantes de kinder a quinto grado enseñan dominio en lectura y van a mejorar por 7% si está medido por el programa de ARC. La meta número 2 es que los estudiantes de tercero a quinto grado enseñan dominio o más en matemáticas por 3% con el Georgia Milestone. La meta número 3 es que los estudiantes y el personaje de la escuela van a usar el programa positivo de comportamiento para bajar el número de problemas de comportamiento en la escuela por 10%. Y la cuarta meta es que van a involucrar a los padres en asistencia en las reuniones de APTT por 70% para mejorar el estudio de los estudiantes. Programas en lugar para ayudar a los muchachos. La instrucción en grupos pequeño y diferenciado. RTI es la respuesta a la intervención. Esto toma lugar de martes a viernes de 1 y media a 2 y esto ayuda más apoyo para las habilidades necesidades en grados 2 a 5. Los programas como la APTT que están con las familias para comunicar las necesidades académicas y maneras de ayudar en la casa. Más apoyo de lectura y matemáticas para los estudiantes con las necesidades más altas. Los estudiantes pueden recibir más apoyo de estos programas como Título 1, EIP o ESOL. En este sitio de web puede encontrar el reporte del estado. ¿Qué plan de estudio se usa? Chesteri usa los estándares del estado de Georgia. Los maestros que enseñan a los estudiantes en grupos pequeños y instrucción diferenciada. La lectura guiada y los libros han revelado. Grupos pequeños matemáticas. El programa de lectura americana de kinder a quinto grado. Y también usan ciencia y estudio social en arte de lenguaje. Y esto enseña también en la instrucción. Evaluaciones. Evaluaciones en la escuela. El primero es la evaluación universal. Esto se da en el otoño, en el invierno y en la primavera. Y también pueden ver el progreso durante el año. También hay progreso que se repasa para los estudiantes servidos en Título 1. Para los estudiantes de ESOL tienen la evaluación guida y access. También hay evaluaciones en la clase en arte de lenguaje, matemáticas. Y también en la lectura en el programa de ARC. Evaluaciones del distrito. En la primavera hay evaluaciones de referencia para grados 2 a 5. Y también hay evaluaciones trimestrales para la boleta de calificación. Evaluación del estado es el Georgia Milestones para grados 3 a 5. Y eso se hace en abril. Evaluaciones. ¿Cómo estas evaluaciones miden el progreso? Y el dominio de estándares por cada grado. ¿Qué nivel de competencia se espera que mi hijo alcance? Comenzando, desarrollando, competente, distinguido. Sistema de datos longitudinales a nivel estatal. Puede acceder el rendimiento en este sitio de web. Aquí esto enseña las evaluaciones de los estándares y asistencia de su muchacho. La participación de padre y familia. Para el padre, la política para padres y participación de familia. Lo tiene en el sitio de web del condado. Y también en la clase de recursos para la familia. Esto explica los requeridos para esto. La política de Chester y padres y participación de familia. Esto explica cómo la escuela gana los requeridos de esto. Entonces, el compacto de Chester y de la escuela y padres. Hay un acuerdo entre los padres, estudiantes y maestras para mejorar los resultados académicos. Las calificaciones profesionales. Los derechos que los padres pueden saber. Los padres pueden pedir las calificaciones de la maestra de su hijo en cualquier tiempo. Las maestras. Todas las maestras aquí en Chester y son cualificado altamente. Que esto quiere decir que están certificado en la área que están enseñando. Sustitutos por largo plazo por enfermedad o maternidad. Siempre también son certificados. Oportunidades para participar por la familia. Aquí en la escuela o en la casa. Asistir a las reuniones de APTT. Cada viernes hay un programa en Facebook. También con el PTO, la organización de padres y maestros. Y también hay videos de apoyo para los padres. Oportunidades para los padres. Esperamos que esto pueda empezar cuando el año progresa. Y aquí puede ver las diferentes oportunidades para ser voluntario. Oportunidades para los padres. Asistir haciendo decisiones. Hay la reunión para padres. También en mayo hay una reunión para Título 1, las encuestas. También mandando un correo electrónico o llamando a la coordinadora de familias. Los fondos para la coordinadora de familia es de los fondos de Título 1. Esta posición está destinada a ser un enlace entre la escuela y familias. y está usado para crear oportunidades para que las familias puedan ser parte de la educación. También los fondos de Título 1 se usan para la clase de recursos y las reuniones de APTT. La clase de familia está en la aula 122. Las horas son de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde. Por la pandemia no se puede venir a la escuela a la clase. Lo que necesita hacer es usar la lista T para recoger los recursos. Esto está en la página de web de la escuela. Puede llenarla electrónicamente o mandarla a la escuela con su hijo y los materiales se le mandarán para la casa. Pueden chequear manipulativos, juegos, libros, cuadernos. Esto, hay muchos recursos en esta clase para apoyo en la casa. Dinero del programa, un por ciento, está reservado. Un por ciento del dinero está reservado para que los padres decidan cómo se debe de gastar. Talleres para padres, talleres para maestros, recursos, libros, materiales que están aquí en la clase de recursos. Todo estuvo decidido de información de los padres. También materiales y programas que están pagados con Título 1 también están basados en las decisiones de los padres. Encuestas son muy importantes. Le dan una voz en la decisión. Procedimiento de preguntas y preocupaciones de Título 1. Primero es hablar con la maestra. Segundo es puede hablar con el coach instruccional de Título 1. Tercero puede hablar con una de las directoras asistentes. El número cuatro es hablar con la directora. Número cinco, hablar con el personaje en el condado que está en cargo de Título 1. Y esto, cada persona hará todo posible a responder a usted en 24 horas. Y esto es para, este procedimiento es para los padres, estudiantes de la escuela. Cualquier persona tiene el derecho a llenar algo para lo que el problema que usted tiene. El distrito tiene un procedimiento si hay una queja en escrita. Y eso está en la oficina central y también en la clase de familia. Si no hay resolución después de ponerse en contacto con el personaje en la escuela y la administración. Gracias. 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 Gracias.